Y un grupo de diputados organizará una campaña en contra del fracking en nuestro país que, como ya le hemos dicho, es muy dañino para el medio ambiente. Por eso me voy a enlazar con mi compañera Yvonne Reyes hasta la Cámara de Diputados para que nos dé todos los detalles. Yvonne, muy buenas noches. Danos la información. Hola, ¿cómo estás, Juliana? Buenas noches. Bueno, pues diputados del PRD iniciarán una campaña para prohibir la extracción del gas Shell mediante la práctica de la fractura hidráulica conocida como fracking. Y que consiste en el uso de miles de litros de agua y sustancias químicas. Los diputados Julio César Moreno, Rodrigo González y Claudia Elena Águila Torres dijeron que su partido tomará este tema como bandera política para luchar contra la afectación al medio ambiente por parte de empresas nacionales y transnacionales. Rodrigo González dijo que no se puede permitir que se ponga en riesgo al medio ambiente con este tipo de prácticas que están prohibidas en muchos países del mundo como Alemania, Francia, Bulgaria, Inglaterra, Suiza, España, Italia, entre otros. Espero que aquí en México no debiéramos de aceptar que se utilice la fractura hidráulica porque el entorno ecológico sería sumamente dañado. Y menos en lugares de la República donde prácticamente no hay agua y donde por cada pozo se van a utilizar entre 9 y 20 millones de litros de agua para eso. La diputada Águila Torres recordó que su grupo parlamentario ya presentó una iniciativa denominada Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica. Comentó que la práctica del fracking provoca muchos temblores en las regiones donde se elabora y problemas a la salud de los habitantes de la región. Hasta aquí mi reporte, Juliana. Gracias, Ivonne. Y bueno, pues es una buena noticia. Sin duda que estos diputados del PRD estén apostando, estén organizándose para hacer esta campaña en contra del fracking. Esperemos que tenga éxito por el bien del medio ambiente. Gracias, que tengas buena noche. Gracias, Ivonne. Muy buenas noches.